No me ayudaba con los niños ¿Te golpeaba también? Sí, llegábamos los dos a golpear Al principio sí, él sí No llegaba a ese grado De dejarme el ojo morado Pero sí me ahorcaba O me dejaba los brazos morados Entonces... Mírali Pues insultos, gritos Y golpes Los dos nos agarramos Pues... Ahí sí Se quedó un gas, ¿no? Sí Y pues así, pues había eso Y ya pues igual me daba un celular Y ya él lo quebraba, pues... ¿Qué comió? Porque sí, huele medio feo Es que... ¿Cuál es el niño que está enfermo? Él es Hola, buenos días ¿Te gusta? ¿Ahora sí la puedo entrevistar? Eh... sí, no sé cómo está No, no se puede Eh... sí ¿Cambió la cama otra vez por acá? Eh... sí, porque la verdad Entró agua en la casa, ¿eh? Entonces se da cuenta que... Es de que me ha ido aquí en la muchacha Sí Y se da cuenta que... Se mueve ahí, pues... Sí Me interesó mucho Eh... ¿Cómo llegó una mujer de 23 años? Ajá A... Tener... Cuatro hijos Este... Y ahorita estar embarazada Y ahorita... ¿Qué fue? Porque hay muchas mujeres que... Que están jovencitas Y están en la misma situación Pero el futuro de ellas A veces puede que sea el mismo Sí Entonces lo que me interesa a mí, por ejemplo Es... ¿Cómo...? Pues obviamente... Es fácil para uno Que está más grande Es decir... Eh... Por ejemplo... Aconsejar a los demás Sí, ajá Pero en carne O sea, como dicen En vida propia ¿Por qué este... ¿Por qué sucedió todo esto? Pues la verdad, o sea, pues... ¿A qué edad empezó todo? Eh... Yo... Primera niña la tuve a los... Quince A los quince años A los quince años A los quince Entonces... Igual salí con un muchacho Pero pues igual, o sea, pues... No se hizo responsable Ajá Entonces igual, pues dije... No, pues igual... Me puse a vender... Me puse a vender tamales Sí Porque pues igual, o sea, pues... Ya no podía trabajar por el... Ajá Entonces se hace cuenta que... Pues... Eh... De ahí, pues... Ya no podía trabajar como a los... Seis meses Ajá Entonces... O sea, ahí levanta eso Y da de cuenta que, pues... De ahí, pues... Una señora, una vecina Me dijo que le cuidara a su niño Entonces, o sea, ya es otro dinerito No era mucho Pero pues igual, o sea, ahí... En algo, ¿no? Ajá Y ya pues dos, tres veces a la... A la semana vendía... ¿Cómo se llama? Tamales Y pues sacaba lo del día Hasta un poquito más Y yo empecé a sacar a la niña chiquitita adelante Y de ahí pasó tiempo Y pues se hace cuenta que... Zahid Levanta los dulces Y luego comes Haz caso, por favor Zahid Haz caso Levanta los dulces ¿Por qué? Bueno, no habla más, eh Ay Y de cuenta que, pues... ¿Cómo se llama? Pues así Y ya pues de ahí conocí al papá de los niños Sí Y pues igual, pues... Me había llevado a la niña Pero pues igual, o sea, mi mamá como que pues... Ya se había encariñado mucho con la niña Entonces pues llegó y me dijo No, pues la verdad yo extraño mucho a la niña Y como se llama ahí... Y pues este... Pues ahí va a estar en la casa O sea, pues... Ahí puedes llegar Llevarle lo que tú quieras Y sí, así estuvo... Pasando así Y pues el papá de los niños Pues en ese tiempo ahí estaba más o menos bien Y decía, no, pues... ¿Cómo se llama? Luego te vas a arrepentir Y pues igual, o sea Pues tu mamá ya lo estuvo ustedes Igual tú va a llegar el tiempo en que... La niña tiene que estar contigo Y así Y pues igual como que yo a lo mejor Pues yo a lo mejor ya sentía ese presentimiento Y dije, no, pues... O sea, pues... Por una parte sí... Sí... ¿Cómo se llama? Sí, 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 un poco mal, no Pero por otra parte Pues ella no miró todo lo que yo pasé con el papá de los niños Sí... Entonces... Pasan muchas cosas, o sea, pues... Sultos, gritos... Y... Golpes... Los dos nos agarramos ahí, pues... Y ya, pues, este... Pues... Así... Pues igual, o sea, cuando uno está... Hacia pues un poquito... O sea, pues tiene la edad así... 15, 16 años, 17... O sea, no piensa todavía, ¿no? O sea, no piensa todavía, ¿no? Pero ya poco a poco el tiempo te va a hacer... Te hace madurar, ¿no? Entonces, pues... Igual en ese tiempo, pues no pensaba, ¿no? O sea, o sí pensaba, pero pues igual pensé que no iba a ser difícil, ¿no? Pues sí, así empecé a tener a mis hijos ¿A qué edad tuviste tu segundo hijo? A los 16, 16, ¿no? ¿A los 16 años? Sí, porque la niña... Ella y la niña se llevan por un año Ok Y ahí a los 18... En 2018 nació... En 2017 nació la... Pero a mí ya no me cansa como antes... Sí Antes me alcanzaba hasta acá y ahora hasta acá Sí, mi hijo Y este, ¿cómo se llama? Y de ahí, pues... En 2018 nació la otra Ajá Y de ahí, 2020 la otra La otra, ok Y, por ejemplo, cuando empezaste... Cuando tuviste tu primera hija ¿Cuánto tiempo estuviste con tu novio? ¿Fue tu novio o no? Fue nomás novio y pues... Nomás supo que estaba embarazada y pues... Empezó a ayudarme dos veces nada más La primera fue con 700 y la segunda con 800 Ajá Y de ahí salió que... Pues igual a lo ser dijimos que íbamos a hacer... Íbamos a llegar al acuerdo de... De que no, ¿cómo se llama? No... No íbamos a meterse a lo de la ley O sea, para que lo obligaran Sí Y pues le dije, está bien Pues igual, o sea, pues... Yo no te voy a obligar Igual... A cada quien, ¿no? Pues algún día, pues... Llega una persona a cierta edad Va a ocupar de sus hijos Y ya, pues... Y él hizo bien, pues... O sea, sus hijos se van a acordar de él Y si no, pues... Ahora sí, ahí es cuando él va a necesitar de sus hijos, ¿no? Mamá Pero pues ya queda de cada quien Mamá Y ya, ¿cómo se llama? Pues así Y ya, pues... Ahí salió con que yo le había mandado a la policía Que no sé qué cosas ¿Sabes qué? Le dije... Déjate de cosas Yo no sé de qué estás hablando Le dije... Pero pues igual, le dije... En vez de que estás inventando cosas Mejor, ¿sabes qué? No me quiero ser responsable Y ahí muere Le dije, o sea, pues yo... Busco la manera siempre Pues yo ya tenía... Desde los 12 años Empecé a trabajar en el campo Y pues a los... Como cinco o seis Ya mi mamá me llevaba al trabajo ¿Cómo se llama? A cortar el jote Sí Y pues igual, o sea, pues ahí... Pues... Me llevaba todos los días Y ya, o sea... Pues ahí le llevaba a cortar el jote Y... Pues a veces sí me hacían una cajita O así, pues estaba chiquita también Entonces así me enseñé yo a trabajar, ¿no? Igual, pues... Hasta una vez me quedé dormida en el surco Porque pues uno se cansa ahí, ¿no? Sí Y ya, pues este... Dije, no, pues igual, o sea... Siempre he trabajado Entonces... Pues yo voy a sacar a la niña adelante Y así fue De ahí, pues igual, o sea, ya llegó un cierto... Cierto tiempo que ya no podía trabajar Pues busqué la manera, pues, de cómo se llama, de... De cómo sacar algo del dinero, pues Y ahí empecé a vender tamales Como mi mamá hace... A veces fue una vez que hacía y vendía Sí Entonces a veces las personas como, pues... Le gustaba cómo hacían los tamales ¡Sahid! Ya Y yo se cuenta que siempre le decían Oye, este... ¿Cuándo vas a hacer tamales otra vez? Y así Y yo decía, no, pues tal día, a ver cuándo o así Y ya pues igual, o sea, le pedían a ella Sí Y pues dije, no, pues igual, o sea, pues mi mamá hace tamales Y ya pues le pedí... Le dije que, pues igual yo como le ayudaba ahí a hacerlos También Pues de cuándo que, pues ahí dije, no, pues aquí voy a ver si puedo hacerlo yo y ya Eh... Tenía los 8 meses y ya, pues así Y me iba a caminar hasta por allá a San Carlos Y andaba veniendo tamales y sí se vendía Ok Entonces busqué la manera y pues de ahí... ¿Qué edad tenías ahí? Tenía, pues, 15 años ¿15 años? Sí, pues igual me salía a los 12 años de la escuela Ajá Porque pues igual somos muchos ahí en la casa Entonces mi papá nomás estaba trabajando Entonces me dijo, no, pues ni modo Vero, te vas a tener que salir de la escuela Porque pues el dinero no alcanza Entonces ellos en ese tiempo tenían una deuda ahí con Azteca Ajá Y pues igual estaban pagando el terreno Entonces eran muchas cosas ¡Diana! Ya no Entonces eran muchas cosas y ya, ¿cómo se llama? Pues ya no... Pues ya no, pues ya no seguí estudiando Y ahí pues... Pues yo sí quería estudiar, pero pues ya no se pudo, ¿no? Pero pues igual mis hermanos de ahí entraron a la primaria Otras así de la secundaria, el kinder y así Entonces me salí Me salí y ya, ¿cómo se llama? Empecé a trabajar, estuve trabajando con Manuel Delgado En el campo, pues igual así empecé a trabajar desde chiquilla pues Y ya ellos miraron que ya llevaba un año ahí trabajando todos los días Y ya me dijeron que pues igual me pusiera, pues igual hacer limpieza de baño Si ocupaba papel o así De ahí poquito a poquito fui ganándome esa confianza y pues como se llama Andaba checando los invernaderos que andaba haciendo la gente Entonces, de ahí pues igual me pusieron encargada de un vivero Todos los días iba a regar ahí en las tardes, así pues antes de que empiece el calor Regar las plantas para que estén humedas y el calor no las afecte Y todos los días eso, trabajaba de ahí pues ¿Ahí qué edad tenías? Tenía pues los diecis... Pues tenía como los trece años creo Pero ahí todavía no tenías hijos ¿verdad? No, ahí no tenía hijos, entonces yo ya estaba trabajando en ese tiempo pues Entonces le doy gracias a Dios porque pues la verdad como se llama esa empresa O sea, en ese tiempo apenas había entrado eso de que no podían los menores trabajar ahí O sea, porque ni un menor querían en una empresa Igual, o sea, pues mi familia tardó diecinueve años trabajando ahí O sea, ya llevaba mucho tiempo trabajando ahí Entonces se hace cuenta que llevan como diez años o por ahí Entonces se hace cuenta que pues les dieron la oportunidad de que yo siguiera trabajando Entonces cuando recortaron a todos los... sacaron a todos los menores de edad Igual, como que pues igual, o sea, pues ahí la confianza que uno a veces tiene, ¿no? Entonces pues hicieron que mis papás, mi papás firmara un papel Donde estaba de acuerdo que yo estuviera trabajando Y o sea, pues así ya no tanto la bronca para la empresa Y así pues, y pues firmó mi papá y ya pues estuve trabajando Y de ahí pues, pues ahí fue cuando conocí al papá de la niña ¿Lo conociste en el trabajo? Ajá, sí ¿Y él qué edad tenía? Pues él tenía como sus veinticinco ¿Veinticinco? Por ahí Y tú tenías... Como unos diez, quince, por ahí, por unos diez años, por ahí Me gana, creo Y hace cuenta que pues de ahí, pues de ahí pues igual, o sea, pues ya no pude trabajar Entonces, ya como se llama... Pues busqué la manera de cómo, o sea, pues, que pues igual, o sea, mis papás Pues ellos igual, o sea, pues sí me apoyaron, o sea, pues no me dejaron sola Entonces, pues, yo pues no me quise quedar así, dije, no, pues igual, o sea, busco la manera de cómo... Pues no va a ser mucho, pero pues, o sea, el esfuerzo es lo que vale, ¿no? Sí, ¿y por qué él no te ayudó económicamente? Eh, porque igual él, él, pues... Pues según que... No sabe, nunca le pregunté ¡Me viene ya! Nunca le pregunté Entonces... ¡Cálmate! Entonces, ¿cómo se llama? Pues... Nomás igual, así, pues igual, no sé, ya no supe de él, pues tampoco lo busqué O sea, pues me dijo que no, se quería sacar cosas, ¿sabes qué, Elix? ¿sabes qué? Igual yo no te voy a estar reobligando que seas responsable Y, pues... Ahí... Ahí te queda, le dije Y... Vale, si algún día quieres saber de la niña, pues igual... Tú sabes lo que haces Igual si la niña algún día te quede... Pues... Ella de cada quien, pues... Pero, pues, ojalá y recapacites, le dije Y... Y no llegue el tiempo que, pues igual, tú tienes razones Y, o sea, que ahí estás mal, pues... Porque, pues... Todos llegamos a una cierta edad Es cuando ocupamos de la... De nuestros hijos, o así, ¿no? Yo digo, ¿no? Porque, o sea, pues... Hay hijos que, pues, igual a veces... Se... Les trata bien, ¿no? Yo digo, ¿no? Sí Pero, igual a veces se los... Se meten a... Sí, son hijos así, pues... Pero, pues... Ahí ya de cada hijo también, o sea... No ve el esfuerzo que hace un papá, ¿no? Sí Yo digo, pues, todo eso uno tiene que checar Pero, pues, de ahí ya quedó de él, ¿no? O sea, ahorita la niña ya tiene... 7 años Y, o... Nunca se hizo responsable, entonces... Nunca se hizo responsable Nomás la dijo que eso Pero, o sea, fue cuando estaba embarazada, pues... Tenía apenas... 3 meses Pero él... Este... Por decir... Se casó con la otra Sí, parece que sí Estaba casado... No... ¿Y él no... Él no... Él no usaba... Alcohólo... Sí, tomaba... 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 Sí... Era... Entonces, sí tenía dinero para la cerveza y para... Sí, o sea, pues... Él ya no puede que... O sea, pues... Otra cosa, no... Sino que, pues... Él no quiso y... No se quiso ser responsable, pues... No... ¿Y qué pasó con el papá de tu segundo hijo? No... De mis segundos hijos son de ellos, ¿verdad? No te cuidaste... Ahí fue... Y de ahí, pues... Trabamos un... Un... Pues un... ¡Iona! Peleas... ¡Iona! ¡Chocolatito! ¡Iona, ya cállate! ¡Chocolate! ¡Chocolatito! Y así, pues... Y ya como se llama, pues... El papá de los niños no quiso agarrar el rollo, pues... Igual también yo siempre ahí andaba, pues... Nos peleábamos y ya venía a la casa y otra vez así, así... ¿Con el... El papá de los niños? Con el mismo papá de mis hijos, o sea, pues así... Ok, sí, sí... Y entonces igual mi mamá se enojaba, así que, pues... ¿Y él qué edad tenía cuando lo conociste? Él tenía 23, parece... ¿23? ¿Y tú qué edad tenías como 15? ¿16? Por ahí... Por ahí... Sí, 16, de hecho... Entonces... Y ya pues... Apenas ahorita, acá se puede hacer dos años... Y pues igual, o sea, pues... La primera vez lo metieron al centro... ¿Él era drogadicto? Sí... Pues él ya estaba mal, pues ya... Ya no me ayudaba con los niños, o sea, entonces... Igual, aguanté un poco de insultos, o sea, pues... No me ayudaba con los niños... ¿Te golpeaba también? Eh... Sí, llegábamos los dos a golpear... Al principio sí, él sí... Como que... O sea, no me... No llegaba a ese grado de dejarme el ojo morado, o así... Pero sí me ahorcaba, o me dejaba los brazos morados, o así... Entonces... Que... Que él... Porque él le gustaba tomar... Ah, ¿por qué tomar? Pues igual, o sea... Prefieres andar tomando con tus amigos... Sabes qué pío... O sea, no hay nada... Entonces... Te has esperanzado que... Pues igual, o sea, sí... La mujer siempre esté ahí... O sea, yo siempre soy personas que... No me puedo quedar a gusto... O sea, sí... A mi hijo le falta leche... Pues igual... Busco la manera de cómo puedo... De cómo puedo hacer que los niños tengan su leche... Pues igual... Pues igual... Igual le doy gracias a Dios porque... Mi hermana... Sí... Y mi mamá... Pues siempre... Ellos fueron los que me estuvieron... Los que me estuvieron... Los niños... Y pues siempre... Pues igual... No tenía... Pues... De comer a los niños... Sí... Y entonces... Pues yo venía acá... Pues igual embarazada... De... Y a veces de ella... Y venía con los niños... Veníamos aquí a la casa de mi mamá... Y a ella nos daba de comer... Y pues a veces nos... Me daba poquito de azúcar... Entonces... Así como... Igual... O sea... Pues él tenía esa mentalidad... Que tú me estás engañando... Le dije... Dejate de cosas así... Tú crees que la otra... La persona que... Con la que te estuviera engañando... Tú crees que va a decir... Llévate medio kilo de azúcar... No... Al contrario... O sea... Ahora el rollo... Ahí no la haces... O sea... Voy a estar batallando... Le dije... Yo sé... Que lo que tus pensamientos piensan... Pues que no... Que no son... Le dije... Y pues va a llegar el día... Que te des cuenta... Pero pues... Allá... De cada quien le dije... Y así... Tenía esa mentalidad... Y pues o sea... Según que... La persona llegaba a la casa... Y cómo va a llegar una persona así desconocida... Si tenía... Pariente para acá... Pariente palestina... Pariente para acá... Entonces... Toda por ahí... Toda la comunidad de ahí... Son parientes pues... Y él tenía esa mentalidad... Era muy celoso... No, no... Sino que celoso... Sino que o sea pues... Creía que andabas con otra persona... Con otra persona... Y a veces ni salía pues... Pero pues igual... O sea... Que llegaba ahí... Pues ahí... Sí... Y ni celular tenía... Entonces las veces que igual mi mamá me... Pues ella sabía todo lo que... Sabía todo lo que estaba pasando... Entonces... ¿Cómo se llama? Pues... No sé qué... ¿Sahí? ¿Se queda un gas? Sí... ¿No está bien? Ay Dios... Y pues así... Pues sabía eso... Y ya pues igual me daba un celular... Y ya él lo quebraba pues... Llegué por accidente... Pero pues... Así entonces le aguanté muchas cosas... Y ya pues... La vez que lo metieron al centro... Pues yo... Me sirvió... Un mes más o menos igual... Pues lo metieron un mes... Y lo sacaron al mes siguiente... ¿Qué comió? Porque sí... Huele medio feo... Es que creo que es el... O el hígado... Sí... El hígado... El que está tallando... Es que sí está esponjado de hecho... Y pues así... Entonces se da cuenta que... Sí... Diana... Ve para allá... Y pues... Así como le comento... Pues igual... Pues estuve ahí... Pues yo tenía esa mentalidad... Que pues... Mi familia va a la iglesia todas... Sí... Entonces decían... No... Pues que pongan la mano de Dios... Y así... Pues... Él va a llegar el momento... Que va a cambiar y así... Y pues igual me entró ese... Como que pues igual así... Pues... Puede ser que sí... No... Pues igual... Sí... Dame el teléfono... Dáselo a tu hermana... Tú ya lo vas a ver un rato... Y se calma mi hijo... Ahorita... Sigue usted así... Y pues así... Entonces se da cuenta que pues... Seguiste trabajando en el campo... Después de tener a tus hijos... ¿Y quién te los cuidaba? De hecho mi mamá... Tu mamá... Ah pues igual el tiempo que estuve... Juntaba con el papá de mis hijos... Su mamá de él pues... Y ya pues este... Igual pues... Ahí llegaban... Como ahí aprendí a pelar... Porque ellos... Todas las familias de ellos... Saben... Ese trabajo pues... Entonces se da cuenta que ahí... Llevaban a la casa de zanahoria a pelar... Y ya pues pelábamos... A veces él no quería trabajar... Y los días que bajan el tiempo de la zanahoria... Pues... No quería pues igual... Bajar el control... Porque yo soy de esas personas que... O sea pues... Bajo el control... O sea hasta allá... En tal... En tal... ¿Cómo se llama? ¿El C? Sí... Ahí en tal la lirrería... Pues ahí le llaman control... Todas las mañanas a las 3 de la mañana... Pues ya hay mucha gente ahí... Se junta para buscar... Ahí llegan camiones... Paneles... Para... Pues para diferentes partes... Uno se van hasta el Valle de Trinidad... Otros hasta allá para el... Irucuapán... Se van a trabajar... ¡Sahid! Te voy a... Te pegaré... Compuérdate... Bueno ya te dije... Y así... No te lo voy a prestar ya... Y ya pues así... Ya... ¿Cómo se llama? Pues... No quería pues igual... O sea pues ya estaba batallando ahí... Pues igual fue cuando... Los niños no tenían que comer... Entonces él muy a gusto pues... Ve que está un corral de vacas ahí... Sí... Entonces ahí abajito... Viven toda la familia de ellos... Entonces se hace cuenta que... ¿Ellos tienen vacas? No... Es su padrino de... De papá de mis hijos... Ah ok... Pero pues ahí abajito está un... Ahí enseguida así en el callejón... Ahí pues ahí se hace cuenta que... Vivía en la casa de su hermano... O sea ahí agarra jugo... Y no me estás dándolo a tal... Y así pues... Y se hace cuenta que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues igual... Se... Pues igual ahí... Se ponían a tomar... Entonces llegaba el señor ahí... A ordeñar sus vacas... A darles de comer... Y ya se iba él... Y ahí estaba ayudándole... Y a veces le daba 50 pesos... 100 pesos... Y pues el señor me decía... Que según que le daba más... Pero pues él nomás... Me daba 50 pesos... Ahí... Se quedaba con lo de nosotros... Entonces pues igual... Aguanté muchas cosas... Y igual pues... Cuando uno... No tiene... Cabeza se puede decir... O sea pues no... No sabe no... Así pues igual... O si sabe pero pues igual... Sí... Le gusta andar batallando... No se puede decir no... Ajá... Entonces pues... Pues como se llama... De ahí pues igual... Ya yo hablé con su familia... Y la verdad pues yo ya no... Puedo estar aquí... Igual... Las veces que nos peleábamos... A mí... No me dejaban sacar a los niños... A él... Ni a ella... Ya de ella... Yo ya me salí de ahí... ¿Quién no te dejaba sacar a los niños? Su familia... Ellos tenían como que esa... Siempre que nos peleábamos... Que ay... Que tú dónde vas a ir... O sea que casi no me dejaban salir pues... Entonces se hace cuenta que... La vez que salí de ahí... Pues igual discutimos... Pero no me dejaron... Apoyaban mucho a él... De hecho lo apoyan ahorita no... Sí... No... Se llevaron la... Le dieron dinero al papá de mis hijos... Del micro del vigía... Para que lo dejara hasta ojos negros... Entonces ese día nos peleamos... Igual o sea pues... Estaba el niño recién nacido... Tenía como unos tres meses... Sí... Se lo llevó para ojos negros... Y ya pues igual... El día siguiente yo fui con la policía... Y le dije yo... Voy a venir por mi hijo... O sea pues le dije a mi hijo y así... Ah porque fui en la tarde ese día... Y me dijeron que él no estaba... Que no sé qué cosa... Que ellos no sabían... Miren la verdad yo no voy a estar haciendo las cosas más grandes... Igual díganle a Leo... Que mañana temprano yo vengo por mi hijo... Para que me lo entregue... No si no pues... Tomo yo voy a venir con la policía... Le dije entonces ahí yo lo voy a denunciar... Por secuestro le dije... Y ya pues me dijo no pues... Bueno dijeron y ya... Se acuerdan no pero que... Como se llama que... Para que quieres al niño... Que nos... Que como se llama no sabes cuidarlo... Y así empezaron muchas cosas pues... Y entonces o sea pues... O sea te decían que no sabías cuidarlo... Cuando no te daba dinero... De hecho ayer salí de problema con ellos... O sea... Tenías toda la responsabilidad tú... Ajá... Es lo que ellos no miran nada de hecho... Aparte tres... Cuatro hijos... O sea... Con cuatro hijos... Y te decían que no sabías cuidar a tus hijos... Sí o sea pues... De hecho ayer salí de momento con ellos... Ay mamá... Ella comió dulce... Porque igual o sea... Fui por el niño no... Y no me lo querían entregar... No me lo querían entregar... Entonces... Sus hermanas siempre son así de esas personas que... Que no ven el esfuerzo de uno... Ajá... Sí sí está en el mundo... Y dijeron que... Que pues... Que para qué quería el niño que... Si quería que se muriera o así... Ajá... Y pues yo le dije... La verdad... Mira... Ustedes veanlo de esta manera... Le dije... Ustedes no saben... Todo lo que yo estoy pasando allá afuera... Le dije... O sea... Y o sea... Hablan de mi responsabilidad... ¿Y dónde está la de tu hermano? Ajá... O sea que el bien está peor que la mía... Le dije... Pero pues igual yo siempre... Tal vez no soy... ¿Cómo es decir? La madre perfecta para mis hijos... Pero... Trato de... ¿Cómo se llama? De cómo... Sacarlos adelante... Le dije... Y pues ustedes dicen... Ah pues te llevan los niños así... Y luego... Y fíjate cómo estás... Toda descuidada... Y salieron sus hermanos... Y empezaron a decir así... Pues sí... Le dije... Está bien... Pues no pasa nada... Dijo... Y no tienes ni dónde caerte muerta... Me dicen... Entonces... Me dijeron que me iban a demandar... ¿Sabes qué? Le dije... Pues ve y demandame... Y mandame el dip... Pues está bien... No pasa nada... Le dije... Pues... Eh... Si me... Me van a quitar a mis hijos... Pero pues... Eso ya queda... Es conciencia de ustedes... Pero pues aquí... Más perjudicada... Va a ser tu hermano... Le dije... Porque... ¡Sahid! Porque pues... Él no me está ayudando en nada... Le dije... La verdad... Le dije... O sea... Ahí en los tribunales... El juez... No va a haber un pero que valga que... Ay... Porque estaba en el centro... No se hizo responsable... Cuando él sabe muy bien que... Es su responsabilidad... Y aparte la familia... También tiene que ser responsable... Ajá... Y le dije... Y ya le dije... ¿Sabes qué? Le dije... Ustedes lo metieron a la fuerza... Igual yo estuve ahí en mi trabajo... Ahí estuve trabajando con gente del centro... Mujeres... Tanto hombres... Le dije... Ellos... Llevaban un supervisor... Que todo... Ahí andaban trabajando... Las personas... Pues del centro le quitan un poco de dinero... Un poco... Un poquito para él... Y un poquito para la familia... O sea... Los hijos... Si tienen familia... Yo no sé por qué ustedes miran ese lado... De que... O sea... Pues... Porque estaba en el centro... No lo pueden sacar... Que no... O sea... Que otro centro... Pueden llegar a un acuerdo con el del centro... Para buscar la manera de... Cómo él puede hacerse responsable... Porque ahorita él está allá... Él... Pues igual... O sea... Está acostumbrado de que... Salió del centro... Y en vez de que dijera... Yo a este lugar no regreso... Decía... No... Me trata mejor en el centro... Entonces es... Él dijera que no... ¿Verdad? Sí, claro... Entonces... ¿Qué pasaba? Yo muchas veces... Me tocó ver las veces que... Las primeras veces... Cuando tuvo un mes y... Dos semanas... Que fue una vez el mes... Cuando le dan de visita... Yo... De ahí me di cuenta que... Que a él pues... Lo tenían bien... Le compraban zapatos... Le compraban zapatos... Le compraban ropa... Cobija... Hasta un colchón... Para que no pasara frío... Y le llevaron cereal... Leche... Es café... Azúcar... Todo lo que... Pues... Lo que debería ser para los niños... ¿No? Porque la verdad no lo merece... Claro... Y pues... Ya pues... Me quedé callada nomás... O sea... Lo que le llevaron... Lo que deberían de traerte... Para ayudar a sus propios... A tus hijos... Que son... Hijos de él... De tu esposo pues... Y... Y... Pariente de ellos... Se lo llevaron a él... En vez de traértelo... Y así ha sido siempre hasta ahorita... Porque ellos están pagando una cantidad de... No sé cuánto... 50 pesos... Todavía por semana... Para que allá en el centro... O sea... Pues le estén ahí... Apoyando... Ajá... Y le llevan su pasta... Todo su papel... O sea... Pues... Y yo me quedé así... Pues dije yo... O sea... Pues... De perder que supiera él valorar eso... ¿No? Claro... Pero no... Y pues... Ya no dije nada... Pues... Y ya... Así ha sido siempre hasta ahorita... Ajá... Y ya pues... Este... Ellos no miran a ese lado... ¿No? Y ya le dije... Porque mi tío también estuvo... En un centro... Ajá... Entonces se hace cuenta que... Él... Tuvo dos semanas ahí... Y pues la verdad agarró un rollo... Porque... Él... En vez de que dijera... Yo quiero regresar a su lugar... Él dijo que no... Porque igual en el de él entró... Igual en el de mi abuelta lo metió... Hace cuenta que... Dice que un cuartito chiquitito... Como el que está ahí en la traja... Había como cuatro personas... Y los cuatro casi que dormían parados... O sea... No había forma de cómo... Cómo dormirse a gusto... Cuando iban al baño... O sea... El baño todo cochino... Y todos... Todos mirando... O sea... Ahí... Compórtate ya... Y tú también Diana... Y ya pues está... Pues dijo que... Y dijeron que pues igual... O sea... La comida que le daban... Era pura lenteja... Ni sabor tenía... O sea pues... Así... Así les lo tenían... Y dijo... Él nunca comía cebolla... No le gustaba la cebolla... Y dijo que ahí... Como deseaba que la cebolla de perris... Le diera sabor a las lentejas... Porque pues... Igual... Puro... Así le daban de comer... Y un vasito de agua... Eso es de fondo... Sí... Entre cuatro personas... Ahí quien sabe cómo le hacían... Pero que así... O sea... Ahí se lo repartían... Dijo... Entonces él dijo... No la verdad yo no hago ahí... No la voy a hacer ahí... Aquí le dijo... Ahorita y... Sácame de aquí... O sea pues... Le habló una oreja creo... Y pues... Yo voy a... Te prometo que voy a salir adelante... Y voy a sacar... Ya no voy a... Voy a sacar a mi esposa adelante... A mi esposa adelante... A mis hijos... Y yo le he hecho por ellos... Dijo... Porque los dos estaban en el vicio... ¿Tu tío? Sí mi tío... Entonces ella se metió también a un centro... Ella fue la primera que jaló a mi tío... Entonces... Ella llevaba que dos meses... Y le dije... ¿Sabes qué? Si me quieres... Si quieres... De verdad quieres demostrarme así... Porque mi tío andaba como loco... O sea pues... Buscando a mi tía... Pero no supo para dónde... Y ellos pues dijeron... Pues igual... Ella dijo... Si de verdad la quieres... Que te metes a un centro... No... Ni loco yo me voy a meter a un centro... Dijo... ¿Por qué me voy a meter a un centro? O así... Por el tiempo... Él se dio cuenta que le hacían falta a sus hijos... Y así no... Y sí... Dijo que sí estaba de acuerdo... Que se iba a meter a un centro... Y ahí no fue donde lo metieron... Y ya dijo que pues igual... O sea salió... Y pues los primeros días que estuvo afuera... Pues igual se le hizo un poquito difícil... O sea pues... Pero lo logró... Y ahorita... Ayer me dio una foto de mi tío... Y la verdad... Sí cambió... Cuando él la verdad antes decía... Que él nunca iba a ir... Ahorita es cristiano... Que nunca iba a ir a una iglesia... Porque él sentía que si llegaba a la iglesia... Se iba a caer... Ok... Entonces... También decía que nunca se iba a casar... Que solamente los locos se casaban... Y gracias a Dios... Sí cumplió con su palabra... Se casó ahorita... Cuando él... Toda su vida... Era una persona así que... Así andaban a los pasos pues... Sí... Y pues ahorita yo sí me quedo así sorprendida... Y le doy gracias a Dios... Porque pues... Pues igual me apoyó mucho... ¿No? Entonces... Pues sí... Sí cambió... Y pues yo en ese tiempo... Esa la mentalidad tenía del papá de mis hijos... O sea pues va a salir y todo... Va a estar bien y me va a ayudar con los niños... Pero... Cuando salió y lo mismo y ya... Dije no pues la verdad no... Ya no se va a hacer... Ya no fue lo mismo... Mira... Tardó otro tiempo afuera... No sé cuánto... Espera... Espera... Tardó otro tiempo afuera... Mira lo casiste... Y ya pues... Ya lo metieron a los seis meses y ya... Espera... Tardó seis meses... Ahorita es la tercera vez que lo metí... Entonces el dinero que están gastando ellos... Cuando le deberían usar para los niños... Porque la verdad ahí no lo vale... Pudiera ser para tus hijos... Y debería... Debería ser así porque o sea... Debería... Porque igual o sea pues a él... Lo metieron a obligado... Yo tengo entendido que... Ok... Entonces ellos... Ellos tienen que ver que... Tiene hijos pues... Entonces... Ellos... La verdad si eso... Una es maestra... La otra es chef... La otra... Tienen un poquito más... Más forma de... Cómo ayudarnos... A los niños... Entonces... Ellos... Ve que... El gobierno regala despensa... Ve... No sé si mira que son lentejas... O atún... De esos como que... Diferentes pues... Ellos... Me juro de eso... O sea ellos... Metían su credencial para que les dieran... Y eso me traían para los niños... Entonces... No es que yo le mire... Y le mire que... O sea que... O sea que... Que me quiera creer de... De... Pues que igual cosas buenas no... Yo sé que sí está bien no... Pero cómo es posible de que... Que ellos pudiendo igual... O no... No le hacía... Que mandara mitad y mitad... Ok... De pérdice a un atún de este... Una de este o así no... Que se miera... Se diera el gasto que ellos igual... O sea... Están haciendo no... Entonces... Entonces... No... Todo el tiempo así y ya igual... Te busco un video Diana... Pues... No... Hay que verlo de esta manera... O sea... No... No... O sea que... Si miran a que ellos también están poniendo... O sea que... Igual están ahí de acuerdo... Ellos hacían... Metían ese papel y siempre me traían eso... Diana... 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 Entonces... Yo no le... La verdad que no le veo nada de malo de eso... Yo hasta... La verdad que no... Igual... O sea... Mi mamá si nos creció... No... Pero... O sea... Ella tiene una manera de cómo... Poder ayudarnos... O sea... Aunque sea poquito... No... Pero pues igual el esfuerzo es lo que cuentan... No... Sí... Y el apoyo más que nada... Entonces... No... No lo hacían... Y ya pues igual le dije... ¿Sabes qué? Dije... La verdad... Dije... Es como que... Para que... Yo lo miro de esta manera... No así... Pero hay que verla de esta manera... Que otras personas la pueden mirar... Que viene siendo como limosna... O sea... O sea... Que no usas... Y que así... ¿No? Entonces... La verdad... Yo no le veo... No es para que digas... Ay... Que te caes de dinero... O así... No... O que quieres comer puras cosas afuera... No... Simplemente que o sea... De esta manera... A veces el papá de mis hijos... Como también ya andaba mal... Ellos... Echan a perder manzanas... Naranjas... Pero todavía fue por unas naranjas... Y... Todas así... Como ya estaban malitas... Así se las dieron a él... Para que... O sea... Para que los llevara a los niños... Eso... Eso viene siendo como para mí... O sea... Pues yo le dije al papá... Y a mis hijos... O sea... ¿Cómo es posible que esperen... A que la... La fruta ya se esté echando a perder... Para que te las den... O sea... Algo que no está bien pues... Sí... Sí... Entiendo... Y pues todo eso y... Y pues igual... Ellos y ayer me dijeron... Que me iban a echar al DIP... Y todo eso... Y yo le mandé un mensaje... A su hermana... De él... ¿Sabes qué le dije la verdad? Puedes que le bajen... Bájales ahí... Sí... Bájale... O sientete en la otra cama... ¡No haces! ¡Muchas! Y pues igual... Le dije... ¿Sabes qué? Haz lo que tengas que hacer... Está bien... Yo voy a perder a mis hijos... Van a ir al DIP... Y pues... Pero pues... Yo sé que... No me voy a quedar tranquila... Y a gusto no... Entonces... De una forma u otra forma... Voy a hacer... Es que ese tiempo están ellos ahí... Pues voy a hacer que... Que pues que... Tienes... Tienes... Gracias.